saludos amigos y amigas de radio online con acento cubano como los prometidos deuda me gustaría iniciar este lunes 17 de febrero cumplimentando con la que hace unos días con traje con todos ustedes al anunciarle que daríamos a conocer la canción que no tenga fin compuesta por david álvarez director de la agrupación musical cubana juego de manos y que gentilmente nos cediera para ser utilizada en la presentación del nuevo espacio radial latidos de mi isla una propuesta del rincón cubano en españa a través de su radio online con acento cubano desde los primeros acordes de esta bella canción david nos transporta a la época que la big band llenaba con sus notas los más relevantes escenarios del mundo en su melodía destaca el grave carácter de un bajo de sólido criterio musical el afinado clarín de las trompetas el redobre de una caja sugerente y las notas de un piano acariciador de los sentidos sumándose para envolvernos en la magia de una voz que nos va llevando de la mano por la historia contada en su canción y de pronto un salto al bolero a ese bolero que incita a bailar cerrando los ojos y dejándonos llevar por el balanceo de las notas que nos rindes antes de volver al clásico musical de viniendo en esa razón de querer que no tenga fin esta canción como mismo la titulara su creador espero y deseo la disfruta quiero pedirte que me dejes llegar a ese espacio donde nace la canción donde crece melodía danza como si todo en el mundo fuera un juego de espirales dando vueltas sobre mí mira que al tocarte con mis manos puedo desterrar los miedos que te quedan por vivir que no tenga fin mira se despierta fuera la ciudad y hay un rayo de sol en tu cuerpo tu sonrisa tu sonrisa me salta la vida ya no me sueltes no me dejes caer otra vez mira fuera todo es nuevo ya y hay un siglo de amor en tus ojos no malgastes las ansias dormidas que te den ganas para una noche más para una noche más mira se despierta fuera la ciudad y hay un rayo de sol y hay un rayo de sol en tu cuerpo tu sonrisa me salta la vida tu sonrisa me salta la vida ya no me sueltes no me dejes caer ay, 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 ay otra vez mira fuera todo es nuevo ya y hay un siglo de amor en tus ojos no malgastes las ansias dormidas que te den ganas para una noche más para una noche más doros ni san gloria tu sol, no y hay un Jr. trajero tu sonrisa tu sonrisa tu� la granada tu sonrisa con este s jerk Música Que no tenga fin Que no tenga fin Para una noche más Música Que no tenga fin Música 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 Música